Como un regalo para la comunidad fue catalogada esta certificación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hospitales que trabajan estas metas internacionales disminuyen ostensiblemente la infección hospitalaria, previenen las caídas, trabajan una cirugía segura y también trabajan una administración de medicamentos segura y hacen una cultura del reporte para que cada día menos eventos adversos se presenten en el hospital. Ser un hospital seguro no quiere decir que nada va a pasar, simplemente que nosotros cada vez mejoramos más, mejoramos más y ese mejoramiento continuo nos lleva a tener resultados maravillosos. El impacto es grande para el suroccidente del país, aseguran directivas del Hospital Infantil Los Ángeles. Teniendo muchos problemas a nivel del cáncer en Colombia. Quizá no es muy alto el porcentaje de cáncer dentro de los cánceres generales, solo el 3% de los niños sufren de cáncer, pero el problema es que se está muriendo más del 50% de los niños. Entonces el país, digamos, está rajado en los resultados con cáncer, porque a nivel internacional se están salvando del 75 al 80%, a nivel del país solamente del 45 al 50% y en el hospital el 68% se salvan. La meta es ahora llegar a todos los rincones para dar a conocer los signos y síntomas de cáncer y salvar vidas.